Un sujeto que asesinó de 29 puñaladas a su padre por haberle pedido que estudie, fue sentenciado a 12 años de cárcel y recluido en un penal en Huánuco. Sonreía, pese a ser acusado de matar de 29 puñaladas a su propio padre. Lo mató porque éste le exigió que estudie y que le devuelva el cargador de un celular. Una mínima de 12 años y una pena máxima de 15 años. Cuando escuchó la pena que le esperaría por el delito de parricidio, Rosenthal Gómez Isidro, de 19 años, le sobrevino un tic nervioso. Pese al grave delito que cometió, pidió libertad y escuche el argumento de su abogado. El juez le ordenó nueve meses de prisión al hijo asesino, quien insistía que actuó en defensa propia. Su madre y esposa de la víctima lo defendió. El hermano de la víctima y tío del asesino pidió sanción para el parricida, quien dijo lo mató porque no quería que nadie lo obligue a estudiar. Rosenthal Gómez fue llevado al penal de Potracancha en Hualuco.